Mi gente linda, ¿cómo están? Recuerden que en este video voy a tener que hacer muchísimas pausas por copyright Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y vamos a ver este video que lo cogí de La Voz Global Un video que se llama Su majestuosa voz hizo girar las cuatro sillas Así que vamos a ver qué fue lo que pasó ahí Recuerda dejar tu like y suscribirte Vamos allá, mi gente Hice volar Hice volar Conocí la soledad Una canción muy difícil de cantar Voy al amor sin entregar Qué bonito, hizo ese falsete ahí, señores Se escuchó muy bonita Oh, miren a Yuri ¡Qué dura! Ok, ahí me gustó lo que hizo Pero no es aconsejable agarrar una canción como esta Y hacer tantos gorgueos de voz, tantos juegos No es recomendable Si te sale genial Pero no es bueno hacerlo Ojo con esto No es que no se pueda hacer Porque a medida que tú vas cantando en esta canción Puedes hacer tus adornos Por ahí pequeño Pero yo siento que es una canción más lineal A pesar de que esta canción es lineal Lleva muchísimo sentimiento Y es una canción Muy difícil de interpretar Aunque ustedes no lo crean Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a ver Sola otra vez Ya tú sabes Vamos allá Sola otra vez No sé vivir Señores, mil disculpas Porque tengo que hablar encima del video Algunas veces la chica va a estar cantando Y yo tengo que hablar encima Vuelvo y repito Porque si no YouTube no lo ve Como que yo estoy aportando al video ¿Saben? Así que discúlpenme por eso Sola otra vez Sin amor Dale, dale, dale Ok, ahí lo hizo bajo Sola otra vez Estoy aquí Ok, siento que la chica Tiene mucho potencial Pero la veo tímida Pero sí se le nota que tiene potencial en la voz Vamos Bálvara Wow Se pasó ahí Aplauso Aplauso Para la chica Durísima Durísima Señores Se soltó la chica Explotó la chica Destruyó la chica El escenario Con esa subida Que acaba de dar Increíble Pero Dios mío ¿Por qué cuando escuchan una persona haciendo eso No voltean todos? Eso me molesta muchísimo Porque hay personas que no cantan nada Y todo el mundo Y todo el mundo voltea Yo me emociono Brutal El señor es muy dura La chica Esta canción Yo sé que es de Celine Dion Creo que así se pronuncia Pero saben de quién me gustó más Esta canción Que la interpretó En un concurso David Bisbal Cuando yo escuché a Bisbal Haciendo esta canción Yo dije No, 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 no Esta canción es Maravillosa Maravillosa Ya no quiero estar tan sola Sin nada ¡Guau! ¡Bravo! ¡Montrale! Espectacular canción Interpretación Excelente La voz de ella Súper bonita Súper angelical La vi un poquito tímida Al principio Pero excelente participación Me encantó Rompió señores No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete ahí Pídeme el artista Que tú quieras Yo con gusto Lo voy a traer Claro que hay otras personas Que han pedido Otras reacciones Yo tengo que primero Salir de esas Pero la tuya Créeme que la apunto Así que nada Mi gente Recuerden suscribirse Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Sígueme en TikTok Como Xeneco Se lo voy a estar dejando Por aquí Xeneco Así que Ya tú chau